Yo, yo, que tal gente, que tal, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y gente, hoy tenemos un video bastante nuevo No creo que de pronto nadie en lo que es la comunidad de Boom Beach Haya subido este tipo de video o haya compartido este tipo de contenido Y es que hoy estamos con un video que es bastante interesante Y no es con el fin de ofender a nadie Ni tampoco de... De incitar a molestia Si no es simplemente con el fin de divertirse, gente Y vamos hoy a mostrar el que para mí, aparte del líder Que es Alfredo de JT Y ese hombre es un crack Y no hay que ni mencionarlo Les voy a mostrar el que para mí Es el mejor jugador de la fuerza operativa Latino Boom Y por qué para ti es el mejor jugador Siempre está activo, gente La verdad es que sus ataques de full zucas los tiene excelentemente practicados Y como ven aquí, son zucas de nivel máximo Y siempre dopa Y la verdad es que pocas veces lo he visto Perder ataques Obviamente, igual que nosotros También se puede equivocar Es una persona Y a veces Se marca un fail Pero la verdad es que es bastante bueno Y aporta bastante a la fuerza operativa ¿Cuál es el fin de este video? De pronto de que ustedes conozcan Mejor a los miembros De esta fuerza operativa Y decirles algo También Pero Eso va a ser un poco más adelante Les voy a mostrar lo que es su ataque de full zucas Para los que de pronto Nunca habían visto un ataque de full zucas O no les interesa atacar full zucas Demostrarles Y que miren Y que se animen, gente Que se animen A jugar full zucas En sus clanes Para que vean ustedes Cómo van a ir mejorando Y poquito a poquito Lo que yo me recomiendo Es que vayan intentando por lanchas Primero Dos lanchas Llevar dos lanchas Hasta el fondo Luego Tres Luego Cuatro Y así lo van perfeccionando El amigo comandante Este hombre Ya lleva bastante Bastante Tiempo Atacando Zucas Desde antes de que yo entrara aquí Ya yo llevo como un mes En esta fuerza Y yo Cuando veía los directos de Alfredo Que era manquísimo Yo en esos momentos O sea Yo siempre veía al comandante Y yo dije No No sea Este hombre Está loco Está loco Ir full zucas Así Al fondo Y yo me imaginé Que ese ataque Era imposible O sea Pensé que Para mí era algo nuevo Mirar ese ataque De alguien De que no fuera Alfredo Y de la forma Tan perfeccionada Como lo tiene Miren ustedes aquí La cantidad de vida Y aparte De que esta base Full zucas Estaba difícil Gente Esta base De atacar La full zucas Estaba difícil Y por qué difícil Chino Tenía lanzacohetes Tenía rayos láser Tenía montero Gente Y la verdad Es que eso Molesta bastante Y para que ustedes También vayan viendo Les voy a mostrar El ataque De Alfredo Que se marcó Un atacazo También Se marcó Un excelente ataque Y bueno La verdad es que Las zucas Son la clave Las zucas Son la clave Como Como diría Yo Las zucas Son la unción El secreto Gente Así que Vamos a intentar Mejorar la zucas Para que sus fuerzas Operativas Mejoren el rendimiento Y que les quería Decir yo Antes de que iniciara El video Gente Es que la fuerza Latino Boom De Alfredo Ya yo Esto está hablado Con él Ya está primero Registrado con él Jamás O nunca sería capaz De crear algo así Sin primero Avisarle A él Que él es el dueño De la fuerza Latino Boom Y que es lo que Les quería avisar Que Alfredo Creó una cantera Bueno Yo creé una cantera Con el permiso Alfredo De De Latino Boom Y para que va a servir Esta cantera Bueno Esta cantera Va a servir Para que Los jugadores Que estén Aquí Mejorar el rendimiento De la fuerza Latino Boom Y por qué O sea Por qué mejorar El rendimiento Porque es que La mayoría De las veces Se une gente Que No es activa Y entonces Le están haciendo Perder Los cupos A lo que son Los suscriptores De verdad La gente Que si quiere Estar ahí Y que si quiere Demostrar Entonces Que es lo que queremos O lo que quiero yo Con esto Lo que quiero yo Con esto Buscar Intentar Que la gente Se anime Que la gente Se anime A entrar A esa cantera De Latino Boom Y Como así sea Para que entrar A esa cantera Para que Va a Servir Esa cantera Yo tengo ya Por decirlo De esa forma Los cupos O el ranking De ascenso A lo que es Esa Esa En lo que es En esa cantera Que va a sumar Puntos ahí La participación En OP La actividad En lo que Son La actividad Lo que el jugador Se hace notar Porque no es Simplemente Estar activo Sino hacerse notar La cantidad De información Y en Este En este Clan Se va a hacer Limpieza Más seguido Para hacer cupos En lo que es Esa fuerza Y que Los suscriptores Y la gente Que en verdad Quiere estar ahí Tenga más Más cupos Y tenga más Oportunidades De lograr ingresar A través De esta cantera Esta cantera Trae beneficios A lo que es También el clan En sí ¿Por qué? Porque trae beneficios Por el simple hecho De que el clan Se va a convertir Más competitivo Y ya la gente Tiene que participar O Ya sabe que Siempre habrá Un reemplazo En la cantera Y Como estamos viendo El amigo comandante Aquí Se hizo un ataque Excelente Porque es que Llevar la azúcar Hasta allá Gente Es demasiado bestia Demasiado bestia Y gente La verdad es que Yo sí Quiero que esa idea Se lleve a cabo ¿Cómo se llama La cantera La cantera La cantera se llama Latino C T R En mayúscula En mayúscula Latino C T R Separado Si ustedes Están viendo Este video Ya Pueden ir Uniéndose Ingresando A la cantera Para que así O sea Aporten su Granito de arena Si quieren ingresar A lo que es La fuerza Latino Boom No sé si De pronto Alfredo Este De acuerdo Con lo que Acabé de decir De ranking De ascenso O O que tal Como se Desemboca Esa idea Y vamos Vamos a hacer Un ataque Aquí algún diseño Voy a atacar A este chino La verdad es que Los chinos Están por todos lados Mi gente Uff Que 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 diseño Este Bueno Tiene dos Prototipos Vamos a tener Que hacerle La táctica De De ratón Como así Tino Cuál táctica De ratón Bueno Vamos a Chutearle Hasta el final Obviamente No voy a empezar Chuteando Enseguida Y vamos Voy a aprovechar Lo que es El hat De la capitana Para que El cañón Boom Se distraiga Y ahora si Empiezo a chutear Al combo Que es lo que Más molesta Es lo que Más molesta En estos ataques Y vamos Que me encanta Que el azúcar Les peguen Para que así Su velocidad Aumente En 2000% Este diseño Este diseño Está más Como para tanque Gente Vamos aquí A Colocar Cura Que feo Nos acabamos De mandar Aquí Este diseño Estaba más bien Como para atacarlo Con tanque Por el simple Hecho que Traía esto Y con tanque Podíamos maniobrar Más rápido Hacia atrás Que con matones Y zucas O de los matones Y zucas Mataban al azúcar Y bueno gente Espero que haya sido De su agrado El video Del día de hoy Y gracias Por todo el apoyo Que me están dando Gracias gente La verdad es que En la descripción Les voy a dejar El nombre Para que ustedes Lo copien De lo que es La fuerza de Alfredo La cantera De la fuerza de Alfredo Gente Y como digo siempre Como comenzamos Terminamos